Continuamos en Congreso en regiones con el desarrollo de las actividades que vienen realizando los congresistas de la República como parte de la semana de representación. Y ahora nos vamos a comunicar, justamente nos vamos a trasladar hasta Tarma para comunicarnos con el congresista Ilix López, también el congresista Edgar Ramundo y el congresista Gualdemar Serrón, que nos tienen información de la actividad que han realizado en conjunto el día de hoy. Congresista Gualdemar, por favor, ¿nos podría brindar información de lo que han realizado como parte de la semana de representación? Sí, saludos a todo el Perú, a la región Junín y a la provincia de Tarma. Tengo el gusto de compartir esta semana de representación en el segundo día con el congresista Edgar Ramundo Mercado, Ilix López Ureña, para abordar un tema fundamental que es saneamiento de agua, tratamiento de residuos líquidos en esta provincia de Tarma a través de un petal o a través de una red de agua que podría satisfacer las necesidades. Voy a comunicarles con el doctor Edgar Ramundo Mercado para que nos dé más alcance. Sí, en efecto, nos encontramos en esta histórica ciudad de Tarma, conocida como la ciudad de las flores. Hemos obtenido una reunión conjunta con el alcalde, las autoridades de la provincia de Tarma y también hemos recogido las opiniones que nos han señalado. En ese sentido, uno de los problemas fundamentales que atraviesa nuestra ciudad de Tarma es precisamente la falta del consumo de agua transparente, líquida y fundamentalmente potable. Puede estar potabilizado, pero con muchas deficiencias. En este sentido, es que nuestra bancada, en este caso de la bancada de los parlamentarios de Junín, indistintamente de su posición partidaria, al unísimo hemos cerrado este trabajo en conjunto y estamos presentando y tenemos ya en mano la ley que declara de emergencia de intensidad pública el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Tarma, provincia de Tarma, región Junín, para lo cual hemos firmado a los tres congresistas que estamos aquí y con la ausencia de los otros dos congresistas que ha sido plenamente justificada, estaremos presentando a más tardar el día viernes esta iniciativa legislativa a favor de la provincia de Tarma. Esta y otras problemáticas más, escuchando no solamente al alcalde, sino también a las autoridades digitales y a los anexos, creemos consolidar esta legítima aspiración de la población también. Gracias. También contamos con la presencia, congresista, y listo de Turema. Delante, congresista. Buenas tardes, un saludo a todo el país, gracias por la oportunidad. Es importante lo que ha sucedido el día de hoy en la provincia de Tarma, en la región Junín, ya que, como dijo el progresista Raimundo, se ha presentado un proyecto de ley para abordar este tema a través de una declaratoria de emergencia y una declaratoria de intensidad pública. El saneamiento básico y el agua en el PEN es un problema fundamental que debemos de resolver, ya que las personas que no acceden a este servicio fundamental son consideradas pobres. Si nosotros empezamos a solucionar esos problemas, los índices de pobreza en la estadística van a reducir y, lógicamente, el país va a tener un mejor desarrollo económico. Por otro lado, se ha publicado hace algunos meses el decreto legislativo 16-20, que, entre otros temas, habla sobre las concesiones para el tema del servicio de agua y de saneamiento. Concesiones que la ministra, Ánea Pérez de Cuellar, debe de explicar en el pleno del Congreso. Por eso estoy impulsando la interpelación y acá los colegas congresistas se han comprometido ante la población de Tarma también a apoyar esa interpelación. Es necesario que la ministra nos diga estas concesiones si van o no a subir el precio de los servicios de agua en general para todos los ciudadanos, entre otras preguntas técnicas que le vamos a hacer. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, agradecer al alcalde Fati Jiménez, también a ustedes, señor César Lescano, por permitirnos llegar a todo el Perú y manifestar esta problemática de Tarma. Tarma necesita bastante de esta ayuda, especialmente en los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Queremos que el Ministerio de la Vivienda se comprometa para que pueda realizar, a través de su equipo técnico, la unidad ejecutora de este proyecto, toda vez que el presupuesto que tiene la provincia de Tarma no alcanza. Por el bien de todos los peruanos, nosotros creemos que va a ser posible y a la semana que viene estaremos visitando las oficinas del Ministerio de Vivienda con la población tarmeña que hoy día ha extrañado la presencia de nuestra ministra. Hemos podido escuchar entonces las actividades que vienen realizando los congresistas de la República. Los invitamos a continuar en Congreso TV Digital. ¡Gracias!